Hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien primero que nada les quiero desear una muy feliz navidad y un próspero año nuevo que se la pasen de lo mejor disfruten mucho y coman mucho En el día de hoy les tengo este videito con unas ideas de atuendos para estas fiestas Para este primer atuendo estoy usando este conjunto en blanco y le combine estas sandalias en color fuchsia para darle un toquecito de color Yo personalmente soy bastante fanática del color blanco y en combinación con este color de las sandalias me fascinó aún más Este otro atuendo está perfecto para despedir el año Es un vestido bastante sexy, bonito y con mucho color Así que si ustedes van a recibir el año nuevo de fiesta Este vestido está perfecto para salir de noche Y a este vestido le agregué estas sandalias que son como un rosita palo o un rosita viejo A mí personalmente me encantó esta combinación Y si lo que queremos es vernos un poco más elegantes Por supuesto que el color negro es el color perfecto Ustedes saben que yo no soy tan fanática del color negro Pero me encanta, me encanta combinarlo con el color dorado Así que normalmente si voy a usar algo en color negro me gusta combinarlo con dorado Este tono está hermosísimo y se ve bastante elegante No se olviden de dejarme saber en los comentarios cuál ha sido su atuendo favorito Y si lo que queremos es usar el color rojo durante esta temporada Este vestido se me hace perfecto Es un vestido que queda bastante ajustado al cuerpo Pero le da una forma muy bonita al cuerpo Así que si ustedes quieren sentirse sexys, elegantes y bastante arregladitas Este es el atuendo perfecto Y de zapatos le agregué estos zapatos con punta que son en color beige Y para las que queremos vernos Estar cómodas, calientitas pero arregladitas Este es el atuendo perfecto Y lo más importante para las que queremos comer bastante comida Y no queremos que se nos note la pancita Este es un atuendo perfecto Yo amo la combinación de estos dos colores Me gusta muchísimo Y para hacer el atuendo así como que un poquito más arregladito Le agregué estos zapatos que son bastante elegantes Y ya por último un vestido rojo con los hombros descubiertos Y con las mangas en estilo campana Se me hace muy bonito, muy sexy, muy elegante a la vez A este vestido le agregué estas sandalias que son en oro rosado Me fascinó, me encantó la combinación de estos dos colores Bueno mi gente bonita, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que este video les guste muchísimo Y que principalmente les ayude Ya saben que si este video les gustó y les ayudó Se pueden suscribir a mi canal aquí abajito En el botoncito rojo donde dice suscribirse, la dan click ahí y listo Y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Muchísimas por muchísimas gracias por ver Yo les mando muchos besos y muchos abrazos Y yo los veo en el próximo video Bye